El comunicado que emitió el hospital, que llevó a mi firma, es lo que tenemos para comunicar. Con respecto a las aclaraciones que vos me pedís, con respecto a baja sospecha clínica nos referimos. El paciente encuadra dentro de un caso sospechoso, por la sintomatología, entramos, nosotros hemos puesto que tiene baja sospecha de coronavírus. Estamos en una alerta epidemiológica, se consultaron los casos con la epidemiología, se tomó la conducta que consensuamos con la epidemiología, y hicimos comunicados para no ocultar información y para que ninguna situación de ocultamiento o de fantasía pudiera generar pánico, ansiedad, angustia en la población. En las recorridas que uno pega por ahí con la cámara para grabar el movimiento de nuestra localidad, de repente hemos observado que han estado reunidos en el municipio, con el intendente, hasta gente del centro de ganaderos, que tuvo esta acción concreta en la intención, por lo menos hasta ahora, de compra de dos respiradores. Entonces, contanos un poquito el panorama en general, ¿cómo lo ves vos? Nosotros no podemos hacer un análisis de situación, no es nuestra función, y lo que estamos abocados es a tomar todas las medidas que nosotros en gran parte se nos dan desde el Ministerio de la Provincia, y obviamente nosotros seguimos esas recomendaciones y así lo hacemos ahora la población. ¿El tema de los respiradores a ustedes les aportaría, digamos, tranquilidad, por así decirlo? Nosotros en principio recibimos la inquietud de un grupo de personas de hacer un aporte hacia el hospital municipal en relación a las necesidades que pudieran llegarse a presentar. Y de esas reuniones, de esas conversaciones, el centro de ganaderos decidió realizar, intentar por lo menos realizar una compra destinada al hospital, en el seguro de oro, ¿no? Por eso, hasta usted le suma, digamos, en cuanto al hecho de tener un recurso en caso de ser necesario. Yo no le pondría esas palabras. Nosotros estamos, nos hemos reunido, en realidad yo, atendido de la gente del centro de ganaderos, nos reunimos, y ellos tenían intención de hacer un aporte para que pueda llegar a ser útil para la comunidad, y específicamente para el hospital, y bueno, decidieron hacer ese aporte a través de la compra de ese insumo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!